Hola que tal, bienvenidos aquí a su canal de videojuegos, Whatsapp Gamer, hoy estamos aquí en Fornever Rodeal temporada número 4 capítulo 2 y les traemos un video totalmente especial, recordemos aquí en el canal, bueno tenemos habitualmente la guía de las monedas de experiencia semana a semana de momento solamente hay dos semanas y pues recordemos que siempre son cuatro verdes, tres azules y dos moradas recordemos que las azules siempre son objetos que supongamos, por ejemplo esta piedra de repente brilla azul y cada cierto segundo suena como una moneda la rompemos y la moneda azul sale, entonces ya tenemos la guía de las monedas de la semana número 3 que recordemos que la semana número 3 comienza a partir del jueves, jueves 10 de septiembre del 2020 este video lo estoy subiendo el domingo 6 de septiembre, entonces tenemos que esperar alrededor de 5 días hasta el 10 de septiembre jueves para poder encontrar estas monedas, pero como siempre en este canal tendrás ya la ubicación de estas bonitas moneditas para que ustedes ya sepan en donde se encuentran, así que se las voy a empezar a dar en el mapita para que ustedes las puedan ir encontrando igualmente si tienes alguna duda con monedas de otras semanas ya sean anteriores o futuras recuerda que en este canal recuerda suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que youtube te dice cuando tengamos el contenido disponible para ti o simplemente métete aquí al canal para que veas todo el contenido, tenemos mucho contenido de todo tipo para que estés siempre informado de todo lo que Fortnite va sacando así que bueno comencemos con lo que serían los 4 o las 4 ubicaciones de monedas de color verde les voy a dejar así como está el mapa para que se puedan identificar y sepan en donde están todas las cosas muy bien comencemos con la primera moneda verde, estaría precisamente donde yo estoy parado recordemos que la moneda verde se ve a kilómetros, es muy grande, es muy colorida por ese aspecto creo que no tendríamos ningún ningún tipo de problema la segunda moneda verde estaría exactamente aquí entre lo que es arenas ardientes y señorío de la sal entonces ahí les dejo el puntero, voy a dejarlo tantito para que ustedes vayanle poniendo pausa al video y poquito a poquito las puedan ir encontrando, de todas maneras para el día jueves yo voy a hacer un video aparte yéndolas a buscar todas con un helicóptero para comprobar que las ubicaciones estén confirmadas sale entonces si ya es jueves y tú estás viendo este video o ya es más del 10 de septiembre ya estamos en la semana 5, 6, 7, 8 o 9, 10 o como sea en la descripción te dejaré un link para que veas en ese video como las voy a buscar con el helicóptero para que compruebes tú con tus ojitos que si las encontramos sale, siguiente moneda de color, de color verde amigos, color verde estaría entre estos, entre estas montañillas que es lo más cercano que tenemos es la autoridad vale, sería así como que lo que puede quedar un poquito más cercano luego pasemos con la siguiente moneda que estamos hasta esta isla esta isla que está ahí más o menos medio abandonada ahí estaría la cuarta y última, última moneda verde ahora pasemos con las monedas azules recordemos amigos que las monedas de color azul tienes que romper un objeto del mapa por eso siempre son las más complicadas porque es un mapa, bueno es un objeto escondido pero recuerda para que lo identifiques se colorea azul cada ciertos segundos y suena como una moneda, así tal cual te puedes dar cuenta muy fácil, lo rompes y la moneda sale comencemos con la primera ubicación de la primera moneda de color azul está más o menos por aquí primera ubicación, así de sencillo no hay nada más que buscarle segunda moneda está en este apartado muy cerquita de lo que es alameda afligida bastante sencillo hermano y pasemos con la tercera y última ubicación de la moneda de color azul que está muy cerca de lo que antes era parque placentero ahora es dominio de Doom que ahora es una zona muy codiciada por la gente aquí estaría la tercera moneda de color azul hermanos ahora pasemos por las monedas de color morado que recuerden que semana a semana solamente son dos y siempre que la encuentres se recomienda hacer una casita lo más rápido posible para que las moneditas pequeñas no brinquen y se te escapen así que el siguiente estaría muy cerca de lo que es castillo coral más o menos por este apartado ahí estaría la primera moneda de color morada que son un poquito como que las más codiciadas por así decirlo también recuerden que ya están confirmadas las monedas de color doradas que estamos esperando a que sean liberadas para que les traigamos el videito así que estén pendientes porque esas dan muy buena experiencia y pasemos con la siguiente moneda de color rosa, morado, violeta como tú lo conozcas que estaría muy cerca de esta montañita y a la vez las ciudades más cercanas es albercas adormecidas y ciudad comercio así de sencillo hermano así que regálame un bonito like suscríbete hermano y activa la campanita para que siempre tengas esta bonita y queridísima información así que cuídate nos vemos en la siguiente y hasta la próxima chao chao